Estamos de regreso en Evas Urbanas en nuestro segmento Nuevas. Si usted está buscando ese vestido inolvidable para su noche de bodas, en Ibanas Boutique en Galería Santo Domingo tienen una amplia selección de los más bellos vestidos de novia. Pueden visitar Ibanas Boutique de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, también el domingo o todos los domingos de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Tienen su cuenta en Facebook, ustedes lo pueden seguir, Ibanas Nicaragua y también en Instagram, desde donde comparten todas las colecciones que están actualmente en venta. Así es de que los invitamos para que puedan visitar la boutique que tiene las mejores colecciones. Plaza Portas, un nuevo concepto en Managua, un lugar donde encontrarás diversos negocios, farmacia, cafetería, supermercado y mucho más. Plaza Portas te ofrece todo en un solo lugar. Estamos de regreso en Evas Urbanas compartiendo novedades en nuestro segmento Nuevas. Nos acompaña Marisela González, que está esta noche compartiendo información sumamente interesante. Bienvenida Marisela, ¿cómo está? Muchas gracias Cristiana. Gracias por permitirnos anunciar este evento muy importante para este fin de semana. El sábado y el domingo vamos a estar todas las personas interesadas en educación y juego, involucrados en una capacitación muy interesante. Traemos a un especialista argentino que estaba en Costa Rica y pudimos reclutarlo para que pudiéramos financiar en la venida de este especialista en el juego. Nuestro taller se llama La Educación Jugada. Me encanta esto y nosotros hemos tenido en anterior el programa a Mercedes González, quien nos ha hablado de toda la parte lúdica que se está desarrollando, por ejemplo, actividades lúdicas en las empresas. Ahora estamos hablando en la educación, ¿cómo se puede aprender jugando? ¿Cómo es esto? Bueno, aprender jugando es algo con lo que nacemos. El niño aprende jugando. Desafortunadamente la educación muy formal nos va quitando esa capacidad del imaginario, la capacidad de inventar, de ser creativos y vamos perdiendo la posibilidad de jugar. Pero es tan importante en el desarrollo de las personas que se está retomando. Y ahora estamos queriendo que los padres de familia volvamos a aprender, los abuelos, los papás jóvenes y los maestros de niños, que les den a los niños el espacio para jugar, que pueda ser incluido como parte del programa educativo, que la gente no tenga que aprender de una manera tan seria, porque se nos quita, se nos quita esa capacidad de ser felices. O crea, por ejemplo, siento yo como estrés, porque vemos como las madres se están quejando de la abrumadora cantidad de tareas que les dejan en el colegio a los niños. Pero usted, por ejemplo, como directora de un centro escolar, así es, del centro Caminos. El colegio Caminos ha sido un colegio diferente. Hace 22 años se dedica a educar con calidad a la diversidad y usamos mucho la herramienta del juego y el arte, porque es algo que permite llegar a todas las mentes. Si nosotros vemos a un niño triste, a un niño que no juega, a un niño que no se mueve, algo está mal, algo está pasando. Entonces tenemos niños que están perdiendo esa capacidad de ser felices por el tipo de educación que les estamos dando. Entonces estamos tratando de que a través de este taller de la educación jugada, que va a estar disponible en Managua, en el colegio Caminos, el 7, y el 8, en Chinandega, en el colegio Mántica. Nos hemos unido varias empresas. Estamos unidos, se hace el foro de educación, Fe y Alegría. Ahora están apoyando varias personas. En Chinandega está la Fundación Pantaleón, está el Hogar del Niño y el Centro Educacional Mántica. Entonces va a ser desde las 8 y 30 hasta las 4 de la tarde. Es todo el día. ¿Qué van a hacer en esa... o sea, solo jugar? ¿Jugar aprendiendo? Vamos a jugar, vamos a aprender a jugar con nuestros niños, aprender a jugar con nuestros alumnos. Vamos a estar en esto compartiendo con un experto que además hace asesorías en empresas. Es una gente que se dedica a esto que estabas mencionando antes, ¿no? Que ahora el juego está siendo incluido en la capacitación de los empresarios, en la capacitación de los vendedores. Es decir, todo el mundo está tratando de recuperar esto. ¿Y este evento es para niños, con padres o solo los niños? Solamente padres, o sea, parejas jóvenes, educadores, maestros de preescolar. No, vamos a aprender a jugar con nuestros hijos. ¡Ay, excelente! Vamos a jugar entre adultos para poder recuperar eso que hemos perdido y poderlo hacer en casa, poderlo hacer en los preescolares, en las escuelas y poderlo incluir como parte del plan de estudios. De esta manera vamos a desatar la creatividad, el imaginario, todo lo que se ha ido perdiendo. Claro, porque los padres tienen que estar en el rol de padres, los rectores, los serios que van con sus hijos disciplinándolos, pero a veces se pierde un poco esa flexibilidad que requieren para entender y ponerse en los zapatos de los niños. Para entender que jugando se aprende. Así es. Nosotros no jugamos, no sabemos cómo hacerlo, no lo vamos a utilizar. Por eso invitamos a todas las parejas jóvenes, que todos los que puedan llegar, estamos del Colegio Centroamérica, dos kilómetros al sur, pueden visitarnos o llamar por teléfono al 2278-4738-39. Para y en Chinandega, en el Mántica, en el Colegio Mántica, donde siempre estamos pendientes de todas las novedades. Somos un grupo de gente que nos vivimos moviendo, hemos hecho una organización de lectura que se llama Nicaragualé, es decir, estamos tratando de hacer muchas cosas que permitan que todo el mundo tenga acceso a estas novedades en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Qué bueno. Y esperamos que todo el mundo pueda llegar a nuestro evento. El 7 en el Colegio Caminos, en Managua, y el 8 en Chinandega. En Chinandega, ahí vamos a estar para jugar. Así es. Bueno, vamos a continuar nosotros con más novedades en Eva Urbanas.